Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Vi resplandecer tu rostro Todo en mi vida cambió Tanto amor recibí De ti Señor Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Soy amado Por ti soy amado He sido restaurado Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Soy amado Por ti soy amado He sido perdonado Perdonado Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió Mi espíritu vivió Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Mi resplandecer tu rostro Todo en mi vida cambió Tanto amor Tanto amor Soy tu hijo Tengo identidad Soy tu hijo Tengo identidad Soy amado Por ti soy amado He sido restaurado He sido restaurado He sido restaurado Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Soy amado Por ti soy amado He sido perdonado Y tanto amor Tanto amor Tanto amor He sido perdonado Amor de Dios Y tanto amor Amor de Dios Tanto amor Amor de Dios Amor 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 Amor